Bueno familia, se que os gustan las camaleones, así que aquí tenemos una preciosa camaleón con esta track Ojo, Factory New, mirad el flow a 0,02 para vosotros 2000 likes y comentar abajo en los comentarios lo que os salga del pepino Lo que penséis de mi, de la nueva colección, lo de las nuevas skins Y con eso, y que estéis suscritos, participáis en el sorteo de esta pedazo camaleón Hasta Black quiere una de estas con Star Trek Factory New Flipas, flipas, dentro vídeo Muy buenas a todos familia, soy PutuPiu Y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer todos los contratos más potentes de la nueva operación En este caso, unos cuantos, porque vamos a empezar haciendo contratos incluso para conseguir armas moradas Ahora hablaré sobre el tema de los contratos, pero antes dos cosas La primera, si tenemos mucha suerte, probablemente en este vídeo habrá un sorteito Si no tenemos mucha suerte, que es lo que suele pasar con los contratos Pues probablemente no haya sorteos aún así Quedaros, porque el vídeo tiene que ser la hostia, o sea, mirar la cantidad de armas que he comprado para hacer estos contratos O sea, a partir de aquí comienzan, a partir de aquí todas estas armas son para hacer contratos Armas normales, armas con Star Trek, armas mejor Otra vez es que siempre os la coméis, tío En fin, paro, lo siento Entonces, estoy en la nueva casa, sí, soy consciente Mi pelo está despeinado, también soy consciente Mis gorras están por ahí, ya me las pondré ¡Ay, eco! Soy consciente Esta broma ya la he hecho en el vídeo del canal secundario Así que también soy consciente Por cierto, vamos a cambiarle el nombre al canal secundario Bueno, se lo he cambiado ya Pero vamos a llamarle Putupauislove, ¿vale? Putupauislove Soy un amor, o sea que, entonces, pues, Putupauislove Bueno Familia, vamos a comenzar Porque si no siempre estará el típico listillo que dice ¡El vídeo comienza en el minuto! Y me va a empezar a soltar bilis por la boca Así que Vamos a comenzar con los contratos azules Y diréis, ¿por qué haces contratos azules, Putupau? Pues nada, porque hay una K que es lila Que con Star Trek Factory New vale 50 pavos Entonces, pues vamos a intentar ir a ello, ¿vale? Vamos a intentar ir a ello Por cierto, me he gastado hoy Más de 500 dólares en todas estas skits, ¿eh? Más de 500 dólares Así que más vale que nos salga algo guapo ¿Vale? Todas están en... Bueno, todas deberían estar en Factory New, ¿vale? Si alguno no está en Factory New La liamos parda, ¿eh? Porque la clave es hacer todos los contratos en Factory New Aquí vamos con el primero Recordar, si nos sale un AK-47 Orbit MK-01 Factory New Triunfamos muchísimo Porque este contrato es muy, muy, muy barato de hacer Las armas valen unos 2 dólares O algo menos de 2 dólares cada una Así que por 20 pavos podemos multiplicar por casi 3 Lo que... Dos y pico, ¿vale? Dos y pico Así que vamos allá Con el primer contrato Vamos a ver si nos sale bien ¡Hostia, mira! Que no he quitado el nombre ¡Corre rápido, 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 rápido! ¡Ah! Si no quitas el nombre Dame la suerte, dame la suerte, dame la suerte Vamos, dame la K, dame la K, dame la K ¡Dame la K! 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 Esto no vale nada O sea, esto no vale nada ¡Pero tranquilos! Tenemos otro intento Tenemos otro fucking intento Creo que solo uno más, ¿eh? Creo que solo uno más Mira, bastante desgastado está esto Cuidado que no la líe con los bastante desgastados, ¿eh? Porque aquí ves, aquí hay otro bastante desgastado Esto es del último opening, ¿no? Y estaba por ahí asomando, ¿eh? No te pienses tú algo desgastado, deplorable Pero por suerte tengo los números exactos Por favor, familia, que me salga la K Factory New ¿Sabéis la pasta que es la K Factory New? Otra vez me dejo el name Madre mía, este vídeo, este vídeo Estoy con lo de la mudanza Mañana tendréis un videoblog Enseñaré un poquito por ahí encima la casa Un poquito, cuatro cosas Dasco, ahora mismo está todo lleno de cajas ¡Acá! ¡47! ¡Oh! ¡Y lo mismo! Madre mía Ya empezamos a dar sida Ah, no, no es lo mismo Es otra Es esta Vale, vale, vale No he dicho nada Ah, no, 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 no Sí que es lo mismo Sí que es lo mismo Sí que es lo mismo Me cago en... En fin Lo bueno es que ahora tenemos dos más, ¿eh? Para hacer esto ¿Qué nos importa? Pues no, la verdad Pero bueno, es igual Espera, espera, espera Primero vamos a hacer el contrato de lilas, ¿vale? Hemos ripeado, hemos ripeado Que lo sepáis Hemos ripeado bastante Así que vamos a hacer un contrato de lilas en busca En busca de la M4 Fuego Infernal La M4 esta en Factory New está potente, ¿vale? Está muy potente Si nos sale el otro, ripeamos ¿Vale? Es así, es así ¿Cuánto exactamente? Pues vamos a perder bastante si nos sale las veretas O nos sale el otro que ni me acuerdo lo que es Ah, sí, la es No, no, espera Las veretas Y la otra rosa que era... No me acuerdo Es igual, es igual Las veretas, ¿vale? Perdemos Y lo otro Perdemos Nos tiene que salir la M4 Así que carita sonriente Sé que te has portado bien, Gaben Pero no estaría de más Que al menos uno de los 7 millones de contratos Que vamos a hacer hoy Salirá Al menos uno Esa M4 Puede ser poderosa Para que recuperemos un poquito El invertido M4 Y me salen las veretas Me cago en... Carita sonriente No, la carita de enfadado A ver si hoy la clave va a ser la carita de enfadado Carita de enfadado para un M4 Hellfire Factory New La primera la vendía a ciento y pico Vamos, eh La primera la vendía a ciento y pico Ahora están mucho más baratas Pero... ¿Me la dan? ¿Sí o no? No Otras veretas ¿Pero qué coño está? ¿Me está dando lo mismo, tío? Está super bug Voy a salir y volver a entrar al juego O sea, así de claro te lo digo Está bug el puto juego No me puede... O sea, las posibilidades de que me den Primero una cosa Luego otra Es que dos veces en un vídeo Bueno, luego me vuelve a dar otra Y luego me vuelve a dar otra Es muy difícil Es muy difícil, ¿vale? Muy difícil Creerme Es difícil Porque habían tres posibilidades Y al principio habían cuatro posibilidades Y se ha repetido ¿Vale? O sea, esto está rigged Nos queda este contrato, familia El de Lilas con StatTrak Este está muy, pero que muy potente Si nos sale la M4 con StatTrak Factory New aquí Nos vamos a lo más alto Nos vamos a lo más alto, ¿vale? Porque esto ya son creo que unos 200 pavos Que vale aproximadamente Sería muy worth it Y repito, sería muy worth it Que nos saliera Así que, Gaben Si me estás viendo O me estás escuchando Que sepas que ya está Ya has hecho la gracia Ya has hecho la bromita típica Te doy caca Y luego te doy otra vez mierda Y luego lo vuelvo a repetir lo mismo Y luego lo vuelvo a repetir ¿Vale? Para que en plan Puto troll, Gaben No sé qué Vale, ya lo has hecho Ahora ya está Ahora ya es momento De que Ponga la garita feliz de siempre Y te burles ¡Una M4! ¡Vamos! No ¿Otras peretas? ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Tú te crees? Es que no Es que no Es que no puede ser Es que no puede ser Que salgan 3 peretas seguidas No puede ser Que salgan 3 peretas seguidas No puto puede ser No puedo hacer otro contrato Me quedan dos de estas Que las he conseguido ahí Haciendo el monger Pero aún así Tío Es que Puto Gaben Con los contratos Se porta muy mal conmigo Pero muy mal Que lo sepáis O sea Espero que seáis conscientes De que se ríe de mí Este hombre Mucho además Bueno Vamos a hacer el contrato De las Bonitas Lilas Digo Digo rosas ¿Vale? Aquí lo vamos a hacer Al 50% De las otras Lo hemos hecho Al 100% Pero dentro de La colección A ver si nos salía La mejor opción En este caso Vamos a hacerlo Al 50% De que nos salga La nueva colección Y 50% De que nos salga Una magnífica Aux Camaleón La cual Pues se va a quedar Muy bien En la basura ¿Vale? En la basura Ya es que ni Black Las quiere Ni Black las quiere Ya se ha cansado De tantas Camaleones Entonces yo espero Espero que me den Pues yo que sé La 5-7 La VP For example For example Y a malas A malas Que me den La Simov ¿Vale? A malas Que me den La Simov Mientras que no me den La Camaleón Es que ya está Estoy proyectando El universo La Camaleón Y me va a salir La Camaleón Camaleón A la una Camaleón A las dos Camaleón A las Ah pues no Bien 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 Mala una Que está bien ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Para saberlo Bueno 80 pavos 78 pavos No está mal No está nada mal No está nada mal Y si ha salido Harrison Por ahí Que me estaba hablando Y he tenido que ponerme Desconectado Porque Es un poco pesado Y estaba grabando Y no me dejaba grabar Bueno en fin Vamos a seguir haciendo contratos En este caso Otro que tengo Igualito a este ¿Vale? Vamos a poner aquí Las Las 4 5 5 5 Ahí están Y luego el resto Pues vamos a meter Incluso podemos meter En plan Jajas Pero no creo Porque Hombre Aquí Puedo meter una de estas Pero es que claro No, no, no puedo Porque fijaros Esto está todo en recién fabricado Lo que sí que puedo hacer Es En vez de jugármela tanto Quitar esto Y meter estas dos ¿Sabes lo que te digo? Así seguro Al 100% Que sale Ya que me las han dado Que sirvan de algo Ya que me han dado Las fucking Cobra ataque Ojo Me encantan Yo las tendré con stat track ¿Vale? Que lo sepáis Me las haré con stat track Pero cuando valgan menos Ahora que están muy caras Es una tontería Tener estas skins A mi parecer Ojo No sé Habrá gente que dirá No, es que lo quino ya Es que es novedad Luego ya no la quiero Gente totalmente al revés que yo Bueno Yo creo que con el 70% brutal Que tenemos aquí Nos sale del tirón Una OVP O una 5-7 Espero 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 Bien Bien ¿Y por qué me alegro? Pues porque Podría haber salido La OVP Asimov Y me he cagado Me he hecho caquita encima Porque podría haber sido La OVP Asimov Así que vamos a ver A cuánto está la OVP Esta factory nuevo Está en 93 Bueno, bueno Está bien Está bien Está bien Y familia Se viene Ya Ya está ¿Vale? Se viene Se viene la liada Se viene la liada Con 5 cobras Con stat track Creo que ya no tengo No Iba a decir Quizá tengo de otra No, no 5 cobras Con stat track Y luego faltan Las 5 Gaben Has hecho la gracia Al principio Luego te has vuelto a portar ¿Eh? Te has vuelto a portar Las últimas dos Te has portado Ahora es el momento De que tú y yo Arreglemos cuentas Ahora es el momento De que digas Venga va putu Te la he burlado ¿Eh? Hoy no No me has llamado gordo Hoy no te has enfadado conmigo Hoy te has portado tú también Yo te he hecho la troleada Y lo has aceptado Lo has sabido encajar bien Así que Me burlo Una pedazo de arma Con stat track Puede ser el momento Gaben Entre tú y yo Ha habido mucho odio en el pasado Es momento de arreglar Me estoy montando Yo hay una película Que flipas En fin Es el momento Es Vodafone Oye a mi no me pagan Los de Vodafone Un día dejaré de decir esto Familia Desearme suerte Por favor Una Viceven Con stat track Con la nueva OVP Con stat track Es un pastizal Factory new Dime que sí Dime que sí Dime que no me das una caca Es que con esto Recuperamos todo Recuperamos todo Vamos Dime que sí Vamos Vamos No Ahora por favor Tómate unos segundos Para apreciar La desesperación Y la desilusión En su máximo esplendor Vamos Y cuánto se asemeja al canto de una ballena en cero 200 pavos de contrato Alguien la quiere La sorteo 2000 likes al vídeo Y es vuestra Es más Ahora voy a cambiar En plan Como si Tuviera algún tipo de trastorno De personalidad Y haré la intro La dejaré aquí en el final Y luego la pondré de intro Para veáis la paranoia Bueno familia Sé que os gustan las camaleones Así que aquí Tenemos una preciosa camaleón Con esta track Ojo Factory New Mirad el float 0,02 Para vosotros 2000 likes Y comentar Abajo en los comentarios Lo que os salga del pepino Lo que penséis de mí De la nueva colección Lo de las nuevas skins Y con eso Y que estéis suscritos Participáis en el sorteo De esta pedazo camaleón Hasta Black Quiere una de estas Con esta track Factory New Flipas Flipas Dentro vídeo ¿Habéis visto? Así del tirón Pero en realidad me da pena O sea Acabo de estampar 200 euros En fin Flipar ¿no? Como el universo se expande Es todo muy Muy universal Sed felices Peace Un saludo ¡Gracias!